Vayan a la iglesia cristiana, vayan a hacer un ritual hijos de puta Y recuerden que un día van a morir, no, en serio, me vale verga Viva, 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 viva satán Quítate de mi amor, a mi también, vale, quita, quita unos, si, 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 así Y ese día se acerca y viene ese día, en serio, me vale verga Vende, me duele el ano, ah, órale, qué padre Órale Qué súper chévere ¿Cómo se llama la de atrás? Marle, eres enojona, sí, soy, soy bien enojona Morirán, ay, bueno También dicen verga en Colombia, sí, sí, decimos verga Anda, niño, este, tú, te estás pesado, qué es Jesús, ni qué es Jesús Aquí somos ateos, vaya para afuera Che, culé pesadez, te voy a dejar bloquear Viva satán, lárguese Eres soltera, sí, si soy, salgan pues, ay ya, váyase, viva su vida y deje, viva y deje vivir No hagan estas transmisiones Ay no, coma mierda Vamos a bloquear esta cuenta Dios te perdone, no creo en Dios Gracias Con tanta belleza para estar soltera Pues sí Hola doñita, hola pelón Me gusta tu amiga la flor de canela Yerda Marle Tienes admiradores por acá No, no, soy de Bogotá, soy de Barranquilla Ya se bañó Sí, obvio, ya me bañé ¿Y tú? Tú no te has bañado porque hasta acá y eres A mí me gustan las cuatro, somos tres, no cuatro A través del otro espíritu ¿Qué es el otro espíritu? Basta Echa para allá que me puso fastidia Que tiene mi voz ahí Uri, ya tengo el celular en un avión Ya, bueno, pelas Sí A ella le gusta, a ella le gusta Sí, tiene admiradores aquí Oye, yo Juli, cuando yo lo estaba viendo en el live Ella apenas le decían bailar bonita Y así 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 ¿Tú? Yo Sí Yo 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 Chao Javi Chao Adiós Deberías de hacerlo por Iga Por Iga Yo veo cuatro Ah, estarás viendo doble porque somos tres No cuatro Aprendan a contar Hola, tú eres la que habla varios idiomas No Solo hablo dos idiomas Hay una que tiene un pantalón rosado Me gusta mucho Ninguna que tiene pantalón rosado Es una niña, tiene 12 años Así que aquí no queremos gente pedófila Chao Aquí la gente se duerme temprano Sí, ¿verdad? Son las 10 de la noche y ya están durmiéndose ¿A poco eres colombiana? Sí, soy colombiana Sí, te han dado regalitos caros No Estos caros No le No, no le prestes atención al valor de los regalos que me dan Imagínate, tienen 500 personas y tienen 180 Sí Y ellos van subiendo y van bajando ¿Sabes cuánto es dos por dos? No sé, imagínate ¿Cuánto será? Es un misterio sin resolver Y ayer con 10 personitas Viste, ya está creciendo Ya está creciendo Olis, ¿cómo están? Saludos de parte de un no creyente Olis Pues la verdad, yo no es que no crea Solamente no soy practicante No me interesa la religión Ni nada Son naturales Son naturales que Yo llego tarde al colegio porque esa alarma yo no la escucho Cuando me llevan a las fiestas Me... No sé Te mandaron culo de corazón ¿Dónde? Yo no veo, yo no veo nada Ay, gracias a la gente que me está enviando cositas Mira, te voy a decir Ah, mira, te mandaron este Gracias, no, no, gracias Te mandaron este Wow Dormieron unas sillas como si que le digo Yo, yo dormía en dos sillas Con culo de bulla Ay, ya tienes que ir en dos cincuenta Que muestre mi outfit completo Ay, otra vez Mi outfit completo es este Ya, este es mi outfit completo Su cuerpo, si son naturales, claro, son naturales Lo que yo pueda hacer es esa gente Y el bolso de mi mamá era la almohada Ay, yo no dormía con almohada Amor, ¿tienes tatuajes? No, no tengo tatuajes Zapatos Ya me quité los zapatos Bendición con becky Ando descalza Pero mis zapatos son estos Me lo voy a tirar Pero mis zapatos son estos No sé si lo he descubierto ¿Qué color te gusta? ¿Color de qué? Mi color favorito es el negro Y el vino tinto ¿Cómo te llamas? Mira lo que dijeron Julieta Hola, bebesote Te la monté Y te canté Ay, yo no No leo los comentarios así Pero a la gente que ¿Cómo es? Comentario que me falta de respeto Comentario que voy borrando Y comentario que voy bloqueando Tu amiga tiene una piel caliente A ver, señor ¿Usted cuántos años tiene? Porque usted parece que tuviera como 30 años Y ellas son menores de edad Así que, por favor Un poquito de respeto Y esconde esa pedofilia ¿Tienes prision en la lengua? No No tengo ¿Tienes prision en la lengua? ¿Qué? ¿Qué horror precioso? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué culé viaje? Ah, porque yo dije que estaba cagando ¿Debo tener mis piropos? Pues es caco ¿Quién yo, amor? ¿No te faltaba el respeto? No Solo que es extraño Que andes tan obsesionado Con mi prima de 12 años Y tú siendo tan grande Ella le dice amarlo Amarlo Pero es el mismo Siempre te digo que eres bonita Sí, gracias Pero es el mismo, Amuly Sí, es el mismo Hola, nenas ¿Cómo están? Hola, bien ¿Y tú? Hola, nenas ¿Cómo están? Me gusta tu amor Me gusta tu amiga Ay, no, que se recoja Tres princesas La que te ayuda Soy un año menor que tu prima Claro, si tienes No Porque ella este año Este año cumple 14 Ella este año cumple 14 Entonces este año cumple 12 apenas Se llevan dos años ¿Ya me dieron ganas De ser maestra de tercero Y pasarte a... Ay, no Respete 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 que yo aquí No voy a aguantar Fáltale el respeto a ustedes No voy a aguantar No, que tiene 12 ¿Y tú cuántos años cumples este año? Ah, ella dos Ella cumple 13 este año Y ella cumple 14 este año ¿Tú no tienes 12? Me duele la cabeza Oye, mira, ¿quién es este? Jesús, gracias por la rosa tan linda Vamos a chismos, ¿sí? Ven Sí, ella es mayor que tú Yo pensé que eran de la misma edad Saludos desde Miami Saludos desde Colombia Ajá, mi físico es menor Que mi físico es menor Ay, oye, Marlene Tú no tienes mucho popa Así que no vayas a criticar No, mamá, no es eso No es como te quedas a mi Ya, por favor Me te he dicho no por eso Me estoy burlando Eres una modelo No Ah, me duele la cabeza Como está bien Y tú No, es que no es el foco Ya no se te va a quitar Porque estamos muy oscuras Ay, yo, está saliendo mucho viejo Ay, sí, qué horror Señores, ¿qué hacen aquí ustedes? Buscando O sea, ¿qué hacen aquí? ¿Ustedes creen que uno les va para bola a ustedes? Ay, Dios Hola, Cris, ¿cómo estás? Qué vergüenza ¿Quién es, Cris? Christopher, puro más de 40 años Ay, sí, horrible Ayuda Ayuda Pura, pura Puro viejo verde Nada que ver Mira, y sí, se la tienes Cris, ayúdame ¿Cómo andas? Todo bien ¿Qué es el ojo negro? Va a llover Sí Muéstrame Ah, no Parece la jornada Tengo 21 Pues ellas tienen 12 Así que, por favor Lárguese de aquí Dos y tres Sí, todo bien ¿Qué haces por aquí chismoseando? ¿Ahora te parecen de dos? ¿Qué parece de dos? Nicole Ay, oía No, a Nicole Le dicen que le parece de más Sí Igual O sea, es que tú nada Te fijas en la teta y en el culo Verdad Ay, yo no estoy diciendo eso Hola, ¿cómo estás? Bien Me ando riendo del chat Ay, horrible 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 Puro Puro viejo Así de 50 años Mira, ¿cuántas personas hay? Hay 326 Bueno, 326 Este Dos Eh 126 Son novias No, no somos novias Somos primas Tenía una novia igualita a ti Marica, ya van dos personas que me dicen Que me parezco a las ex Superen, superen 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 Full Hola, amiga Que se lo den chiquito Ay, no Ya vas a empezar tú Si así es el infierno Entonces que me lleve el diablo Ojo Con lo que dice A mí me da risa los piropos que dicen por aquí No, como que supere si fue la mejor Pues por algo son ex Quiero que seas mi futura novia Siga queriendo No, mamá Puro viejo Ay, sí Horrible Ah Oli, no Ay, no, mentira Solo que siempre me dices que me enojo en chiquito Yo quiero ser tú Tengo 37 años Anda ¿Y qué haces por aquí si tienes 37 años? Me mandó a la verga Ay, perdón Mentiras Ya Amor y paz Soy viejo y te he respetado Ok, gracias No soy viejo Tengo 23 Aún así Me dañaron la noche ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Y tú, chica? ¿Cuál chica? Hola, hermosa Hola, López ¿Por qué se pone en la pelliz? Hola, López ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Hola, Loco A ver Loco Vamos a hacer lo mismo que hice Yo le ganó el gay Ahí va Chica Así Aca, aca, aca Pum A ver Nicole ¿Qué significa este cosito? ¿Qué te dieron? Bainitos No ¿Qué te dieron? Bueno ¿Esto qué significa? ¿Te dieron? Bainitos Wow Jules la que más Eso aparece ahí, ¿no? No veo Gracias, Nano Tan lindo Ay, no Es que a veces yo no veo Hola, Nicole ¿Tú conoces a Nicole? ¿Quién? ¿Otra? Eric Castillo No, yo no sé quién es No, no sé quién es ¿Cuántos arquitectos crees que necesito Para poder construir un futuro contigo? No te serán suficientes jamás Gracias, Jesús No me dejas hablar Gracias, Jesús Por el corazoncito Lindo tu vestido rojo Gracias Mira, tengo un frío Mira Es que siempre le suben más el precio Jules está inalcanzable, mis hermanos Sin comentarios Sin palabras Como dice el chico ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? No sé ¿Crasy? No sé ¿Crasy? No, gracias ¿Qué dijo? Hola, mis Abel Me llamo Yajir Hola Hola, Yajir El que se la pasa diciendo que me enojo en chiquito Saludos desde Ucrania ¿Ucrania? ¿Cómo va eso? ¿Qué va a ser de Ucrania? El segundo de Ucrania porque está hablado español Apui Hola, Inalcanzable Hola ¿De dónde eres? De Colombia Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Lo vimos en la película Tú, pero no estás haciendo live Te estoy diciendo Ya hace rato Que vayan buscando Y no se les da la gana Nunca más le mando Está bien Ahí dije Ese no es el chiquito Nada más que ahí no respondió No he visto No veo No sé A veces no me llegan las notificaciones Hola, Isa ¿Cómo estás? No me interesa Yo no te digo Isa Yo te digo Sofi Hola, Sofi ¿Cómo estás? ¿Se llama Isabel o es la Sofía? No, se llama Sofi Isabela Déjame tranquila Sí, ya me lo voy a quitar Yo no veo Me muero Ah, Christopher ¿Cuál es la bochefita? Es la vaina tuya ¿Dónde está el control? No sé Tu Colombia no tienes el acento Colombia tiene muchos acentos Así que El otro, coge el de los Coge esto Tus axilas ¿Qué pasa con mis axilas? No hay comentarios de servicio ¿Te gustan los perros? Sí Pero no tengo Vamos a ver si con esto sirve Mándame un saludo Soy Yoni Hola, Yoni ¿Cómo estás? Te queda lindo el servicio Gracias Gracias, ya sé Ay, ya ¿Te gustan menores o mayores? Mayores Pero no sé Es un decir Me gusta lo que me gusta y ya ¿Cuánto mides? Es un secreto No voy a decir cuánto mido Gracias Ay, ¿qué me dio eso? No vi Ay, no vi Bueno, gracias Por el regalito 1.65 No 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 mide 1.65 Mayores pero que son respetuosos ahora Pero con mayores me refiero a mayores relativamente Como, no sé Mayores que yo Pero tampoco de 50 años O sea 1.57 Sin comentarios ¿Qué edad tienes? No voy a decir Hola hermosa Manda un beso Buenas noches No No quiero 1.60 No No mide 1.60 Tienes 25 años Ah, yo no sé Los demás 30 Viendo que te dicen Ay, sí Ay, no Qué horror No me gustan ustedes Váyanse Que no va a decir Ay, sí Qué mamera No voy a decir Ni mi estatura Ni mi edad Ni nada Ya Chao Suélteme Tan hermosa Tan hermosa Gracias ¿A qué edad fue tu primer beso? O va para acortarme yo ahora de eso Creo que fue como a los Ay, no sé Creo que Mi primer beso creo que fue a los No sé No sé Creo que fue a los 11 años Que si no estoy mal Me tienes mamá con su entrada y salivía Después se me explica que yo no trajo porque no sirve Ah, mué Tómate Traje agua para que de ver Y los perritos No, no tengo Yo, no, vos Están bellas Sí, porque tú no harías eso ¿Qué están tragando ustedes? Muy locura Nicol, si eso ya tiene azúcar, ¿qué te pasa? Te va a dar diabetes. Y que comiendo cereal con azúcar, es porquería. De toda la vida, está azucado. Te va a parecer trauma, traumante, pero yo lo tuve a los 6 años. Pero yo me refiero a beso, beso real, no digamos que es un pequito que uno se da con el amiguito cuando tiene como 6 años. Beso real, creo que lo tuve con los 12, 11. Se le quita la mujer. Gracias Jesús, ¿te gustan los perros grandes? Me gustan todos los animales, menos los insectos. De insectos solo me gustan la mariposa y la libélula. La cucaracha. Ya no puede caminar. Ayer vi las fotos del 15. No, no he subido las fotos del 15. O sea, es que tuve dos 15. Tuve uno el sábado y tuve otro el domingo. El del domingo no he subido esas fotos. Pero fíjala que montaje de la vida. Ah, seguro sí fue eso. En la historia nada más subí una. Pero mañana subo todas las fotos. ¿Qué deporte te gusta? El voley. Pero no lo practico como tal. Es muy poco. ¿Me llama la atención? Me llama la atención, pero no es que yo vaya a clases ni nada. Solo me gusta ella. Ya no me meto en la escalita. ¿Qué mami era andar bloqueando cuentas? Tan difícil se les hace respetarlo a uno. Óyeme, qué problema. No hay algo acá. Sí, sí. Métete en Prime. Que en Netflix no sé por qué se les quitó la cuenta. Ya está en Prime. Bueno, busca. Ahí sale algo. ¿Conoces al profe Ayrton? No. No sé quién es. Ni idea de quién es. ¿Sí subiste tus historias? Ah, sí, sí subí una de las historias. Pero como tal publicaciones no he subido. ¿De qué país eres? Colombia. Terror. ¿Jurie de terror? El de religión. Ah, es que yo nunca me aprendo los nombres de los pasos. Sí, sí, lo conozco. ¿De terror? Sí, de terror. Mira, 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 sí que en la categoría de terror que hay. Busca el terror. Dale un poco. Oigan, ¿alguna película buena de terror? No, esa ya no la vimos. No, esa ya no la vimos. Es de terror, terror. Gracias el, el, no sé quién me mandó la rosita. No alcancé el ángel del mal. Ve, le nombre. Pero gracias por la rosita. Eres de esos cachetón. Soy de esos cachetón. Eres de esos cachetón. ¿Qué hay, chicas? Camino equivocado. ¿Esa de qué es? Ya llegaron los de más 30. Ay, sí. El profe dijo que les parecía muy bonita la profe María Isabel. Anda. No sé, no sé quién es. A mí me da Jorge, francés. La película de Anabel Pai, pero esa ya me la he visto. El semanatón de película. Tulsadores cachetitos. Ay, sí, yo soy cachetona ya. Nos vimos todas las conjuros y las Anabel. Sí, ya, esa es la película. El conjuro, Anabel. No es la misma mía. Ay, uy. Pero es un señor tosiendo. ¿Cómo era que se de terror búscala? Ay, recuérdame el nombre otra vez que se me olvidó. ¿Te gustan de 40? Ay, no, recogas y... Ve a recogerte. Ve a recogerte. Ve a recogerte ahí. El exorcismo de Dios. Ah, esa ya me la vi. No me pareció tan buena. Camino equivocado. Mira, busca, busca a ver si ahí está. Camino equivocado. Miren, me robé las rositas del centro de mesa como una señora. ¿Cómo te cuidas el septum? Con... ¿Me comió acá? Con suero fisiológico. Solamente con suero fisiológico. Oye, qué bonita eres. Gracias, Cris. Christopher. Hola, hermosa. Hola, Martín. Ay, cómo hago pa' ver. Mira. Mira esa película tan excelente. Baja, baja. Esto es horrible. El exorcista. Creo que esa ya me la vi. Cachetito es linda. Mierda, ya me empezó a poner a bodo del otro. Gracias. No sé. Hola, quiero ser tu sugar, pero tengo 20 secos. Mierda. ¿El sugar joven? Sí. Mucho mejor el sugar joven. Hola. Qué lindo tu piercing. Gracias. Ajá, bueno. Sí. Ajá, te estoy diciendo que busques... Es el camino. Ya, esa no la intentamos ver y esa me aburrió. De dónde eres, de Colombia. Cachetito suena linda. El guapito. El guapito. Uy, se me duele la cabeza. Vamos a ordenarle a casa para acostarme. Sí, 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 sí. No tienes... Si es el live para acostarme. No tienes en la lengua. No. No tengo. Todo el pote es ese. Mira. Hola, Cristiano. ¿De dónde soy? Soy de Colombia. Barranquilla, Colombia. ¿Será que puedes decir que hubo, pues, papacito? Mira, yo soy costeña. Yo no hablo de eso. Yo no, yo no, yo no tengo acento paisa. ¿Qué hubo, pues, papacito? Así que no me sale. ¿Qué hubo, pues, papacito? A mí me gustan los del ombligo. Ese también lo tengo. Kika, Kika, ¿qué? Kika, ¿qué? Deja el spam. ¿Qué vendes? Spam. ¿Qué vendes? 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 ¿Me mandas saludos? ¡Primir al line! Hola, Matías. ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? Dimondá, echeque, caremondá. Careverga. No, mentira ya. ¿Por qué ustedes tan bonitas? Ah, no sé. Un saludo para mi amigo. Se llama Isidro. Hola, Isidro. ¿Cómo estás? ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? Esto me parece mierda. Voy a traer a tus seguidores. No, deja la porquería. Saca los lentes. Estoy despeinada. André Felipe, no hagas que me soy André Felipe. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Contesta esa verga que te estoy llamando desde hace rato. Te mando WhatsApp. Te mando mondá. Ay, qué lindo. Me están enviando corazoncitos. Bulli, yo tengo un amigo que le hacen bullying por eso. ¿Por qué? Porque se llama André Felipe. Le mantienen diciendo André Felipe. No, en veces él te le quitó la belleza. Al menos yo sé escribir. Belleza es con Z y no en B es con M, no con N. No sé, gente rara que se quede con derecho a opinar. Y coloca las almohadas ahí, mamá. Te calma. Ay, espérate. Saluda a mi amiga Kenner. Hola Kenner. Hola guapa, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿bien y tú? Hola, Luis. Mira, la posea más. Sí. Arriba en la cama, no sean así. ¿Y qué estamos haciendo? Mira, la morgue. Es muy buena. La morgue ya no la vimos. Sí. No, mamá. Y que tienen una garrapata en la oreja, Julio Barro. ¿Por qué? No sé. Ay, no alcanzo a leer todo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Julieta. Julieta. Marica Nicole, sí. Sí, sí, sí. Se ve bien bonita, ¿viste? ¿Quién? ¿Quién digo? María Teresa. María Teresa. Oye, tú no respetas a María Teresa. Sapa. ¿Y qué sapa María Teresa? María Teresa literalmente escribió para preguntarme, ¿Niki color de uñas? Sí, 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 sí. ¿Niki un color de uñas? Porque es que ella siempre la pregunta y yo nunca sé qué decirle. Soy la segunda canción, chica. Sí, sí, la otra mujer. ¿Cuántos años tienes? Tengo 100 años. La otra canción. La otra canción. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 100 años. Voy a echarte esto en la ropa sucia, Pele. ¿Qué vaina? Nada. Eres bellísima. Gracias. ¿Qué me echaste en la ropa sucia? Mi novia. ¿Ves? Este iluso, ¿qué? ¿Cuál novia? Yo no tengo novio. Mi pan Andrés está cumpliendo años. Cántale el cumple, porfa. Ay, no, qué pena. Cántale el cumpleaños al baile. Mándale, mándale. Ah, porque se me llama. Es. Ay. Mándale, que contenta. Salúdeme. Hola, Jason. Ay, gracias. No sé quién. Me dio esto, pero gracias. Voy. Un baile. No, ya no quiero bailar hoy. Quítame el pelo, madre. Tienes 100 años. Sí tengo 100 años. Soy un dinosaurio. Ay, qué pasa. La mierda, pegándome. Quítame. Ay, no lo pego con la doña. No sé si te pego. La verdad se me metí en la jeta. Mira, ¿quién me regó los copitos? Tú los dejaste ahí. Yo los como de y otra vez se regaló. Ay, me duele la cabeza. Ey, te tengo chisme mío. No tan importante, pero ojalá. Tira lo que chisme, chisme. Tírala. Es que tú eres una vulgaridad, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué es esa vulgaridad? Qué monda. Qué monda. Ajá. Ajá, busca. Pero con la verdad que tú eres la única que tú eres que tú eres perico y la mujer. Yo. Ay, yo. De pura, de pura casualidad, pura chiripo. Chiripo no es una libalija. No, eso lo dicen. O sea, la madre. Eso lo dice la gente por allá de, la de los cachacos. Hola, hermosa. De donde eres, Barranquilla, Colombia. ¿Sabe por qué no te vas a ir? Busca en la que te... Ajá. Ya, pues. Me pones negrito, marica. Bueno, será que ya termino este en vivo. Ay, oye, no, no. Hazlo en Instagram. No, pa' qué. Porque en Instagram se o no hay más gente. No, en Instagram se o no hay menos gente. Yo tengo más público en el TikTok que en el Instagram. Pero ahí hay más gente que te conoce y van a decir, ¿Puye, está haciendo like? Y se van a oír. No, porque a la gente le vale verga. ¿Me regalas un beso? No. Sí, besa a dormir. No quiero. No quiero dormir. ¿Cómo te llamas? Julieta. Julieta con doblete. Hola, mami preciosa. Yo no soy su mamá. Yo me llamo Julieta, ¿no, mami? Ayer estaba en La Guajira y un indígena le dijo a mi abuela que si me regalaba para él. Anda, nena, no. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, o sea, mi tía ni mi mamá en el link de Instagram. Sí, sí, sí. Sí, culepe. Hola, Juli, ¿cómo estás? Vergüenza. Ay, no alcanzo a leer casi nada. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlos. ¿Dágame un ladito ahí de buenavento? ¿Tú vas aquí? Sí, tú vas en el otro lado. ¿Pero cuándo? Cuéntate, cuéntate. Ay, me duele la cabeza. Ay, cuéntate, ya apaga esa boca. ¿Cómo fue? Están cerrados. Ya me azaré ya. Y yo también. Uy, estamos oscuras, ¿no? Prende el foco. Prende el foco. ¿Prende el foco este? Ajá. Así. English, no, Spanish. ¿Qué es esta vaina? Puedes saludarme. Olis. Hola, Julieta, con doble T, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Esteban. Me parto las cejas a los cinco años por creerme gym rat. Yo me partí el diente. Oye. Deja tu porquería. ¿Cuál? No, eres tu mamá. No, pues yo no soy mamá. A ver. No joda, que me dieron un permiso. Me tiene azarada ya. Che, llevo pidiendo permiso. De hace rato. Mira, Azara. Ya le echaste el nodazo aún. Ya, 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 ya. Estoy a Azara. Y esa es mi almohada. Pasa. ¿Por qué estás tirando de eso? Uy, huele sabroso. Uy, huele rico, marita. Saludos desde México. Saludos desde Colombia. Ay, chiqui, ay, mi mamá. Parece moco rojo. ¿Y qué parece moco qué? ¿Como co qué? ¿Mosco rojo? ¿Mosco rojo? Mamá, tienes como la mano floja porque se te cae mucho sudor. Ay, sí. Tengo flojera. Pon una película. Estamos buscando películas. Pero no sabemos qué poner. Alguna película buena de terror. Saludos desde Venezuela, Oli. Saludos desde Colombia. Ya se va, cachetitos. ¿Cómo lo vas a hacer? No, todavía no. La ouija. ¿Vaya venezolana? Yo no soy venezolana. Desculpen, creí que estás diciéndome a mí. Claro. No, la ouija ya me la vi, ya me la vi hace poquito. ¿No te duele tu nariz? No. No me duele. Se le hizo hace rato, por Dios. Hola, Jules. ¿Cómo te llamas, Julieta? Oye, lo ha dicho más de 100 veces. Barranquilla, Colombia y Jules son las palabras que más ha dicho. Más, ella me entregó el colegio, cayó una, me cayó un abanico encima. ¿Qué hago? Mira, mira. ¿Cómo así? Ya me han mostrado la hijueputa porquería de eso un poco de veces. Ya me tienen mamada y ya. ¿Qué? No, coge. Coge de perro, ¿qué? No puede, mira. Pero, marica, parecía, parecía, parecía como, parecía. Obvio, mi corazón. Parecía, parece como cuando me estabas inflando un globo. Oye, reírse, me está maluco. Está fría, aquí no te... Sí, tengo frío. Marica, que te dijiste a ti que porquería y ella se chupera. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te hagas? Sí, ríe en silencio yo, yo me ríe en silencio. Madre, ¿te acuerdas del Oscar que no sabía que era un grillo? ¿Dónde se deja la propina? El que fue a la casa, el que era como medio novia, Juli. Ah, ya, el que conoces. Ah, Oscar. Ah. El que no sabía que era un grillo. Marica, que mampa bruto, ¿verdad? Ella es muy hermosa, gracias. Miren a mis panitas. Oye, ¿tú qué te pasa? ¿Qué te pasa? Muestra a las que están con... Es horrible reírse en silencio. Ay, no, a mí... Yo amo reírme, yo me la paso riéndome. Mira, ponme esa vaina donde estaba. Yo... ¿Y eso está frío? 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 Voy a coger rabia. Agarra. Voy a coger rabia. Agarra. Me voy a Saran y nos vamos a dormir toditas enseguida. Ni mejor para mí. ¿No tiene? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cuál es el peor cosecho ahorita? Julieta, mañana hay clase. ¿Y qué hace? Ajá, ¿cómo se dice? Ajá, ¿tú qué? Lo mismo te digo. Mañana hay clase y estás pendiente de uno. Chismosa. No, Santiago, que es la vaina. Pero para chismosearlo a uno sí está buena, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ajá, sabe hablar. Sí, sabe hablar. No, yo me trajo mucho al hablar. ¿Y por qué? ¿Dónde está la categoría de terror aquí? Ahí está. Ahí está. ¿Y por qué aparece eso? ¿Nunca aparece eso? Esos muñequitos del diablo. No, Janice, viene por mí a las tres. No, Juan, como vení por ti a las tres. ¿De viaje, qué? Muchas ganas tú de quedarte en ese transporte que venía por mí a las tres de la mañana a la munda. Yo que me quejo porque viene por mí a las seis, a las seis y cuarenta, ahora y el otro que a las tres. Yo, ¿por qué viene a las seis? ¿Cómo? Pero viene muy temprano. Sí, yo entro a las siete y media. Yo entro a las seis y media. Pero tú estás más temprano. Claro. Yo entro a las siete y media y que van a por mí a las tres. A las tres de la mañana. No creo que eso sea. Eso es culepaco. ¿Hora tienes novio? No, no tengo novio. Tampoco quiero tener. Ni tampoco quiero tener. Corazón en tu país son las once. Uy, ya son las once de la noche. Temprano. Me duele la cabeza. A mí ya se me está quitando un poquito. Ella dice para nosotras. Vértigo de cine. Vértigo de full buena. Pero yo sufro de vértigo, entonces fue horrible ver esa película. ¿Cómo así? Vértigo de full buena. ¿Será que la vemos? ¿Y si la vemos? Ah, no, 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 no. Ya me la vi con mi mamá. Mi mamá me tiene mamada con esa película. Yo también estoy a... Ya me la he visto como tres veces. No, es que mi mamá está obsesionada con esa película. ¿Por qué se trata? De unas viejas que van a escalar en un culo de torre así grande y después se quedan atrapadas ahí y ya. ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia. Jules, ¿qué? ¿De qué hablan para dormir? No, vamos a dormir. No, tú, es que se me... Ay, marica, ya mañana hay colegio. ¿Qué mamá mira? Anda, que tienes diferido. Qué estrés. Tú tienes diferido siempre. Más. Te vale por no ir. Sí, sí, verdad. Mira el mío. Hola y amiguitos con derechos. Bueno, ahí está gente que... Son las once en tu país, sí. Once y tres minutos. ¿Cuál te parece más rico? ¿El de mar o el mío? Soy cubano. Ah, hola, qué padre. Cubano con el sándwich. Cubano con el sándwich. Yo tengo que recuperar natación, marica. ¿Quién recupera natación? Y que tengo que recuperar natación. No sabe nada. Hoy, Junior, parcero, ya sabemos que eres cubano. Sí, marica, ya. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Puedes decir una grosería? ¡Jueputa! 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 ¡Mamá huevo! ¡Laja tuya, que se me abre, hijo de perra! ¡Jueputa! ¡Y hubo un brillo, pelado! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Está frío! ¿De qué ciudad eres Barranquilla? ¿De qué ciudad eres Barranquilla? ¿De qué ciudad eres Barranquilla? Dale, Jack. Ya, activeatta this week after they found out that they were about to deliver in that town in LA. Never saw her again. Clinic here in town? Un año pasado, no era una clínica, era 16 años, un doctor, un especialista, y no era una receta.